Booyah, ganamos. Señora, ya dejé hablar, señora. You're fired. Ok, aquí estamos. Ey, subimos de rango. La verdad, la verdad, como saben, yo no juego tanto. Y lo que juego, lo juego porque un amigo, una amiga me dice, Oye, si hay que jugar. Y yo como de, bueno, hay que jugar. Pero si fuera por mí solo, casi no juego. Pero hoy ya le voy a entrar más a jugar. Porque estos días que he estado jugando, Me divertí. Le compré, gané cosas para mi personaje. Ahí la Harley Quinn, la rubia Margot, la rueda que está ahí con la pistola. Y está cargando. En veces, vamos a jugar en escuadra. Y cuando juegas en escuadra, en veces dura como rato para cargar. La verdad, no sé por qué. Pero dura varios tiempos. Aquí estamos en el lobby. Como saben, tengo esa pistola que puedes disparar en el lobby. Esa pistola me la consiguió un amigo. O sea, jugó en mi cuenta. Me acuerdo que, creo que en ese tiempo, se llama La Chona. La Chona creo que no tenía celular o algo así. Y me dijo que si yo le prestaba mi celular para que él jugara. Y yo le dije, pues sí. No me acuerdo, creo que estaba en la computadora haciendo tarea o algo por el estilo. Y él me dijo que si le prestaba el teléfono. Y yo le dije, que sí. Y de repente llegó gritando como para el cuarto. Porque él estaba como en la sala. Yo estaba en mi cuarto haciendo la tarea. O sea, llegó de repente diciendo, mira lo que te gané. Y yo me quedé como de, pues, ¿qué me ganó? O sea, ¿qué me ganó? Pues resulta que me ganó esa pistola que ven ahí. ¿Se ven ahí? Yeah. Tres, dos, uno. No alcancé de llegar a los regalos. Bueno, aquí estamos en permuda. O sea, para explicarlo, los que ya saben jugar, pues ya van a saber. Los que no, los que han jugado poquito. Se supone que este video lleva a todos los personajes. Todos los que están jugando en este... Todas las escuadras, porque estamos en modo escuadra. Entonces aquí... Somos dos en la escuadra. No sé por qué. Supuestamente somos cuatro. Porque es escuadra de cuatro. Pero pues ahí nomás dice que son dos. O lo puse en dúo. No recuerdo. Entonces aquí estamos esperando que salte. Porque la verdad no sabía dónde saltar. Y con la persona que estaba jugando me decía... No, ahí no, se acaban de aventar muchos. Se acaban de aventar muchos. Y yo pues... Yo como, pues en dónde. A ver tú dime, pues en dónde. Y ya, aquí. Creo que este era en dúo. Sí. Perdónen, iba a decir que era en escuadra. Pero era en dúo. Porque quería calar dúo. Quería saber si sí. La armábamos para dúo. Porque ya tenía como dos días jugando. Y llegué como varias veces a bulla. O sea, cuando ganas. O sea, que tu equipo queda en número uno. Entonces me acuerdo que queríamos calar en dúo. A ver si entre los dos podríamos ganar. Pero pues... Van a ver lo que pasó ahorita. Primer lugar. ¡Ah! Primer lugar de los muertos. O sea, el primero que se murió. Entonces aquí caíemos. Y ya... Ya nos comenzaron a disparar. Entonces nos... La persona con la que yo estaba me dijo... ¡Aviéntate aquí! Y yo me aventé. No, pues resulta que es veído. Resulta que nos aventaron. Y ya nos mataron. O sea... Nos aventaron en... Ella me dijo que nos aventáramos allí. Y ya. Murimos. Porque otro equipo ya había caído allí antes. O sea, ya estaba allí. Entonces aquí dice que caja especial. Pues no tenemos feria. Aquí es cuando yo le digo... Bueno. Ya regresamos donde está el avión. Quise cortarlo del lobby. Porque este video es algo largo. Y entonces me iba a acabar el espacio de la cámara. Y íbamos a quedar así como de... Video incompleto. Entonces voy a estar levantando los pedazos del lobby. Los pedazos de... Cuando carga la pantalla. Para así poder... Jugar... Bueno. Que no gaste tanta memoria. Porque esta cosa... Ya ni sé cuánto espacio tenga. Entonces aquí estábamos arriba. Al avión y yo. A ver pues dime dónde nos aventamos. Porque... Sveido era algo delicada. Dicía que no. Que allí no. Tú dime dónde. Pero... Lo que a mí nunca se me ocurrió. Fue darle el mando. Porque... Supuestamente me daba el mando al principio. ¿Será que te da el mando a ti? Porque... Tu teléfono. O sea... Tu dispositivo móvil. Es más veloz. O sea... Es el que carga más rápido. Es el primero que ya está en el avión. Cuando estás en tu equipo. O cuando estás en dúo. Entonces... Por eso es que te da el mando a ti. O algo por el estilo. Y a mí lo que no se me ocurrió. Fue darle el mando. A Sveido. Entonces aquí... Correle para adentro de la casa. Correle. Agarra cosas. Vámonos. Vámonos. Agarra cosas. Y me trabé entre la mesa. No me gusta jugar mucho. Como en móvil. Porque lo que pasa es que cuando juego. La mira. Cuando traigo pistola. En vez de disparar. Le doy a la mira. O cuando quiero correr y mover la pantalla. Como para los lados. Que el personaje se mueva así. Le doy a la mira. Y es lo que a mí me molesta. Bríncale. Correle. Agarra cosas. Todavía no tengo ninguna pistola. Lo malo de mí es que todavía no tengo ninguna pistola. Nada de pistola. Vamos. Para arriba de las escaleras. Rápido. Métete. Métete. Agarra esas cosas. Vámonos. Vámonos. Y ahí agarra muchas cosas. Es veido. Está muy lejos. Está en la otra casa. Entonces. Lo que aquí voy a hacer. Es buscar cositas. Para allá bajar. Ve. Me están disparando. Entonces. Rápido. Vámonos. Mira. Ya ven. Ahí se me puso la mira. Yo no quiero poner la mira. Pero ahí se me pone la mira. Me. Me estorba. Me cae gordo en veces. O sea. No entiendo. Por qué pusieron la mira ahí. O sea. Qué pedo. Yo soy izquierdo. Entonces. Debería tener yo la mira del otro lado. Pero pues. Ya ves. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está es veido? Ya. Vámonos de ahí. Ahí está es veido. Vamos a seguirlo. Está para dentro de la casa. Y otra vez esa mira. Si ven. Es el problema que tengo yo. Con las miras. Que la mira se me pone. Se me pone. Se me pone. Y yo como de. No quiero mira. No gracias. Mira. No queremos aquí. Entonces. Aquí me quiero meter a la casa. Nomás que no me deja. Ahí está. Deja ver si viene alguien. No. No viene nadie. Y es veido. Ya se está atracalizando todo. Lo que tiene es veido. Es que no sabe jugar en equipo. Vale. Ya estás quemando es veido. Es que hace cuenta que hay veces que nos aventamos donde mismo y yo corro y ella corre atrás de mí. Entonces cuando yo entro a una casa y agarro cosas ella expecta que yo le deje todo y yo le deje esa casa que yo entré al principio y que yo me vaya a otra casa. Y ese era uno de los. Mira ya me tumbaron aquí. Ese era uno de los problemas que yo tenía cuando jugaba con ella. Entonces yo me quedé acá abajo mientras que ella se comía todo lo de arriba. Porque si no íbamos a estar peleando porque pues no sabe compartir y ya perdimos aquí. Ok O3 estamos aquí en Bermudas en el avión y a lo que estoy escuchando creo que el audio se estorpeó o sea no sé qué pasó cuando estaba grabando el juego no sé qué habrá pasado. Entonces no sé si quitar el volumen o dejarlo porque se escuchan pisadas y obviamente estamos en el avión. Ni menos que la monía esté corriendo dentro del avión. Y O3 es otro dúo. Veamos. Veamos cómo nos va ahora. De hecho habían veces de que Esbeido por tal de agarrar por tener todo todo o sea agarrar que pistola que las tres pistolas que agarrar un machete una katana que agarrar chaleco y casco por agarrar todo eso se iba lejos de donde estábamos. Entonces cuando la tumbaban ahí estaba rápido ve por mí rápido ve por mí y pues ella lejos y yo corriendo corriendo atrás como donde ella se cayó. Todo porque yo le decía tú tienes la tú tú por tu ambición pierdes porque también jugamos escuadra y pasaba lo mismo en la escuadra. Haz cuenta que yo y los otros dos que en vez eran desconocidos íbamos los tres juntos y Esbeido se separaba del grupo para agarrar cosas pero cuando la tumbaban ahí quería que los tres fuéramos por ahí. Y era lo mismo. O cuando nos tumbaban a nosotros ahí estaba lejos. Es que no traigo pistola y en vez de que nos fuera y sí traía pistola y en vez de que nos fuera a ayudar se iba más lejos. Es que no traigo pistola. Le daba para el lado contrario. Pero bueno ya es mucho quemazón de Esbeido ¿no? Lo único que tiene es que como que no juega muy bien en equipo. No sabe jugar en equipo la verdad. Es lo único que tengo que decir que no sabe jugar muy bien en equipo que digamos. ¡Vámonos! Me doy la cabeza. Agarra cosas. Agarra cosas y vámonos. ¿Por qué? Porque yo digo. Brincale, brincale mijito. Brincale. Brincale. Ah, para allá no se puede brincar. Y de hecho Esbeido no es mucho de que juega como en equipo. Bueno ya, ya no voy a hablar, ya no voy a hablar. Que no sabe jugar en equipo ya. Esbeido si estás viendo esto que yo sé que sí lo estás viendo. Pero les voy a decir algo. Después de que jugamos un día o dos así. Como que ya se acostumbró más a jugar en equipo. Pero todavía tenía sus... Que se iba lejos. Que se metía como a cinco casas de donde estábamos. Que para agarrar todo. Y luego la tumbaban. Y ahí me tocaba ir yo como mencito atrás. A pararla. Y cuando yo llegaba a veces ya se moría. O a veces me tumbaban a mí también. Pero pues puedo decir que hallamos una forma de jugar. Entonces ya no se me hizo muy acá. Entonces ya estaba lejos. Y miran hasta donde me tocó ir. Aquí agarré la patineta. De hecho una vez que estábamos jugando. Como voy a agarrar la patineta. Lo que pasó fue que yo agarré la patineta. Y me fui. Creo que ya nomás quedaban siete. Cuatro de nuestro equipo. Y tres del lado contrario. Y entonces yo me subí a la patineta. Y me fui. O sea no supe ni de qué le piqué. Encelerar creo. Le dio resho y caí donde estaba el equipo. El equipillo me emboscó. Y la patineta yo no sé manejarla bien. O sea no sé qué pedo. Cómo se maneja. Entonces yo le quería dar vueltas. Y así yo como que machuqué a uno. Pero en realidad. Pues no. Creo que no se pueden machucar. Como que pasaron a un lado de ellos. Y quién sabe cómo me dieron el casco. Ay me. Creo que me tumbaron. Me mataron. Algo así. Entonces aquí. Como pueden ver. Vamos a seguirlo. Aquí ya la estamos. Aquí está ella. Ah sí. Sí escuchaba los balazos de atrás. O sea. No sé qué pasó con el audio. O sea. Se distorsionó. Pero vamos. Vamos a meternos aquí. Creo que se distorsionó. Porque. Esa partida duró como media hora. Algo por el estilo. O sea. Todo lo que grabé. No lo grabé por segmentos. O por pedazos. O por partida. Sino grabé como. Todas las partidas juntas. Entonces tal vez fue eso. Lo vemos. Aquí estamos con ella. No aparece nada. La verdad no sé para dónde ir. Pero como pueden ver. Es Beido ya se fue. Aquí agarramos otra pistola. Vámonos. Bríncale. ¡Woo! Así que aquí agarró. Es Beido carro. Y como ven. No me espero. Y si es el dúo que tenemos. Y ahora ya me subí. Yo la estoy esperando. Y súbite. Súbite. Y ella. ¿Cuándo me hizo eso? Nunca. Nunca. Pero bueno. Y aquí yo no sé. Cómo se puede manejar eso. Y de hecho. Ella es la que está manejando. Todavía le dejé el volante. Y no se quiere subir conmigo. Pero miren. Aquí vamos. Ya. Como que mucho hate. ¿No? Como que. Ya le estoy echando de más. ¿No? Ay. Mijo. ¿Por qué le echas de más? Y aquí. Se supone que vamos a ir. A no sé a dónde. Hasta que nos piensen a disparar. Nos bajamos. Para poder. Yo aquí me aventé. Y no sé si alguien me apareció allá atrás. Pero yo me fui rápido. Yo me fui rápido porque. Dije. Esto ya no. Ah. Era una moto. Entonces. Me subo en la moto. Me regreso. Me regreso. Y como pueden ver. Esbeido. No me había esperado. Pero miren. Ya voy yo. Casi casi la alcanzo Ya voy Es veido Yo aquí como de ya llegué ¿Para dónde? Yo aquí queriendo Yo aquí queriendo Notarme de que hola Estamos en equipo, estamos en dúo Aquí vamos los dos en carro Diferente, de hecho nos íbamos a ir en el mismo Pero Pero pues ya Así que vamos Estoy haciendo el sonido Ya que como que el audio No sé Es que no sé si Este o no Pero ahorita que lo estoy grabando Y de hecho Creo que ya ni se escucha audio Ya no se escucha audio Entonces no sé qué pasó Entonces aquí vamos Acá para arriba de esta casa Y aquí yo no sé Para dónde darle Bueno Si te gustó este video Le puedes dar like Y suscribirte Para más videos Y yo pienso Like and subscribe